Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. El próximo 18 de mayo se inaugura en la localidad francesa de Andresli, a pocos kilómetros de París, la manifestación Esculturas en la Isla, que convoca desde hace más de 20 años en la isla de Nancy, una de las muchas que tiene el Sena, a artistas tanto franceses como internacionales. Para esta edición ha sido seleccionado por primera vez un artista colombiano, el escultor caleño John Fritschert. Y precisamente para hablarnos de esta manifestación y de su trayectoria en el mundo del arte, John Fritschert ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes John. Buenas tardes. Y sobre todo muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ti por la invitación, muy contento además. Un placer tenerte aquí. Permíteme que cuente a nuestros oyentes que has nacido en Cali en 1977, pero que ya de niño vas a cambiar de ciudad, te vas a ir a Medellín. Sí, de joven, pues de muy niño, nos fuimos a vivir a Medellín. De Medellín, por cuestiones de violencia y eso, terminamos viviendo en Santa Rosa de Cabalrizaralda, que es la ciudad que me adopta como un personaje de su centro. ¿Eres santarrosín? Sí, santarros. Se llaman, le dicen hueveros, sí, los hueveros son las personas de Santa Rosa de Cabalrizaralda. ¿Te afectó de alguna manera cuando eras niño la guerra allí en Colombia? Pues digamos que a todos los colombianos ha afectado bastante la guerra. Ha sido muy importante, digamos, el desarrollo de la guerra en nuestro país. Para mi obra, para la obra que estoy lanzando ahora, sí afecta bastante. Es bastante cruda, de todas formas. No es una guerra como la que venden a nivel internacional, que vemos en películas americanas, guerrillas y demás. No, es muy diferente, es como París, como ciudades como Nueva York y todo. Pero pues sí tenemos un conflicto bastante fuerte. Pero lo primero que me ha intrigado, John, es tu nombre. John Fitzgerald no es muy colombiano que digamos, ¿no? Bueno, el nombre mío es John Andrés Fitzgerald Serna, que es el Fitzgerald es apellido. Mi familia proviene de Irlanda, entonces soy tercera o cuarta generación en Colombia de irlandeses. Entonces por eso el apellido es bastante, es poco común además. Curiosamente vas a exponer la ciudad de Andresí. De Andresí, es casi tu nombre. Casi mi nombre, sí. Exactamente. Vas a empezar tus estudios de arte en un taller allí en Medellín, el taller de Mauricio Sequeda, quien fue premio Fernando Botero. ¿Qué es lo que te lleva a esos talleres de arte? Bueno, con Mauricio los talleres que hicimos fueron talleres de dibujo porque él se ganó su premio Fernando Botero. Él es uno de los grandes artistas dibujantes del país, un gran amigo además. Tengo dos grandes amigos, Alfonso Bonillas, Mauricio Sequeda, bueno, hay una cantidad de artistas bellísimos en Colombia, pero son las personas que han ayudado a marcar mi historia. William Molina. Voy con él porque el dibujo es parte importante en el arte, además que es fundamental en la escultura también es importante. Y muy, muy importante porque yo soy geométrico y estoy también incursionando en la parte figurativa. Entonces, como Mauricio, logré concebir la figuración en el arte, en la escultura como tal. Es muy fuerte él en su campo de dibujo y aprendí mucho con él. Muy grande y muy interesante el taller. Ya después, bueno, él siguió su camino, yo seguí el mío y vamos ahí luchando para seguir. Pero cuéntanos, ¿qué es lo que te llevó a llamar a su puerta? La intensidad del dibujo, la fuerza. No tanto el premio. El premio Fernando Botero, bueno, pues algo que terminó con él además, terminó con Mauricio, no se volvió a premiar a los artistas por parte de esta fundación. Pero me interesó, fue su línea, su dibujo, su fuerza. Y eso, pues que la experiencia que él tiene me ha hecho buscarlo. El hecho de que Fernando Botero, el gran escultor colombiano, sea de Medellín, donde ha instalado un magnífico museo, imagino que ha creado más de una vocación entre los jóvenes. Bueno, yo digo que en el arte como tal, o la persona que busca el arte, tiene sus inspiraciones. Para mí no se hace en una academia el arte, ¿sí? O sea, cuando te preguntan, ¿qué academia eres? Bueno, yo tengo que responderte que ninguna. La academia no es. Eso se lleva en la sangre. O sea, su vocación nace contigo. Veo que Fernando Botero es un gran artista colombiano, muy importante en Colombia, y que puede inspirar a muchos, pero realmente no es la inspiración en Medellín. O sea, en Medellín los artistas que han logrado, tengamos a Julio Londoño, que es un gran escultor, que ha vivido en Italia, talla en mármol, y sus bases son propias, o sea, vienen de otra parte, ¿no? Entonces, digamos que Fernando Botero, con el museo, nos abre las puertas, además que tiene un museo en Bogotá, tiene un museo también, un museo Fernando Botero en Bogotá, nos abre las puertas para poder encontrar arte de todo el mundo, porque tiene no solamente esculturas y pinturas de Botero, sino que tiene Degas, tiene Rembrandt, Renoir, tiene Mondrian, tiene Picasso, tiene Manolo Valdés, bueno, tiene muchos, muchos artistas a nivel mundial, y te llevan a visitarlo. Entonces, tú recorres Botero y recorres las salas internacionales, y ahí te inspiras también, ¿no? Fernando Botero tuvimos la suerte de tenerlo con nosotros hace unos años, por una exposición de pintura, una gran exposición de pintura. Para ti también imagino que la pintura tiene una fuerza importante, ¿no? Sí, claro. Amo las esculturas de Botero, me encantan además, eso sí me parece bellísimo. La pintura no es como muy afín a mi gusto, pero te voy a decir... ¿Empiezas con la pintura? Empiezo con la pintura, yo comienzo con la pintura, yo, y no encontré identidad, ¿sabes? Pude explorar muchos artistas a nivel mundial, además artistas colombianos, como Roda, como Alejandro Begón, como Luis Caballero, David Mansur, los muy, muy buenos artistas colombianos. Después expando mi conocimiento, Tamara Lempica, Pablo Picasso, Munch, bueno, muchos... Piet Mondrian ha sido una inspiración para mí, lo que es el color y la geometría en la obra, ¿no? Entonces, empiezo con la pintura, pero no encuentro identidad en ella. Ya después, cuando llego a la escultura, empiezo a explorar otros ámbitos y encuentro una identidad. Tanto así que esa identidad que hace que mi obra sea tan propia, tan mía, que estoy en París exponiendo, ¿no? ¿Cuándo decides que la escultura va a ser tu caballo de batalla? Con Mauricio se queda. Con Mauricio. Estábamos en el taller y dije un día, no quiero pintar más. Realmente no es lo mío. No me siento lleno. Que fue un paso muy importante para la escultura, porque el dibujo, el color, la colorimetría y todo esto nos llevan a la escultura. Hago un boceto, porque en ese momento no sabía dónde comprar una lámina de hierro, dónde organizar esto. Hago un boceto, un amigo me ayuda, y esa escultura que termino se vende muy pronto y ya empiezo a explorar los lugares donde encuentro el metal, donde mando a hacer la pintura, donde soldo, donde hago todo esto para crear mis obras. ¿Cuándo el hierro, el material que utilizas, puede ser muy duro, puede ser muy tosco, si quieres, pero tú has sabido darle ligereza? ¿Cuándo empiezas a trabajar con el hierro? Yo llevo más o menos unos 16 años, 17 años como escultor. Tenía el aluminio, que lo manejaba Negret, Edgar Negret. Tenía el hierro, que lo manejaba Ramírez Villamizar. Y el aluminio es un poco liviano, pero es bastante difícil de manejar. Igual también lo puedes mover fácil. El hierro te exige, es como el carácter que tengo. El hierro te exige, te busca cómo dominarlo. Entonces, empiezo a ver en los talleres en Bogotá, en la Ricaute, empiezo a ver cómo manejarlo, cómo volverlo como papiroflexia, cómo llevarlo al papel, volverlo dócil, que la gente cuando vea una escultura realmente sienta o vea la sensación de, esto es papel. ¿Cómo lo haces? O sea, ¿cómo llegas a manejarlo tan fácil? Pues no es fácil, pero se logra. Y pues tengo el orgullo de decir que soy el artista que hace sus obras. Tengo heridas de batalla. Yo por aquí tengo una herida de una escultura que hice, que se llamó Paloma, para un gran amigo mío fotógrafo, Mauricio Vélez. Logré hacer obra fuerte y lograr dominar el metal. No es fácil, pero se hace, ¿no? Difícil, difícil cuestión. ¿Te sientes hijo de los cinematistas, de los geométricos latinoamericanos, los venezolanos, por ejemplo? Por favor. Por favor, Soto. Por favor, a ese punto llegamos a un punto muy importante. Mis artistas, digamos así, bases son Edgar Negret, Eduardo Ramírez Villamizar y Omar Rayo de Colombia, que son los geométricos. Pero ya cuando yo conozco Cruz Díez, conozco a Soto, ya con Soto yo ya evoluciono mi pintura, mi escultura, perdón, y llego a otro nivel. Porque realmente para mí, para mí, él es el mejor escultor del mundo. Porque Soto tiene magia en su obra. El cinetismo como tal, como lo hace Cruz Díez, es muy bello. Pero Soto trasciende la escultura, trasciende la pintura con su obra. Me parece excepcional, pues. Hablando de la guerra y ahora de la paz en Colombia, ha marcado las últimas décadas de tu país. Tú mismo fuiste asociado para realizar la mayor pintura para la paz de Colombia, ¿no? Ok. Eso fue... Yo vivía en apartado, en un pueblo del Urabá antioqueño, afectado bastante por la violencia. Colocaron una bomba cuando yo vivía allá y murió una niña de cuatro años y me tocó ver la escena, que fue muy cruda. Decidí dejar de vivir allá, no por la violencia, sino porque tenía que hacer algo. Entonces, fue muy propio, muy personal. Me fui a pintar el cuadro más grande de Colombia por la paz, que fue un cuadro de 200 metros por 4 metros de ancho, 72 horas sin dormir y en completo silencio. Y el proyecto se llamó Un grito a los violentos. El grito era el silencio para ellos, ¿no? No tenía nada que decir, solamente pintar el daño que hicieron, pero no un daño porque mi obra nunca va a mostrar el amarillismo como tal del caos, sino que siempre va a mostrar la parte positiva. Siempre tengo que cambiar y mostrar. Decirles a ellos, hey, ustedes hacen daño, pero nosotros hacemos vida, ¿no? Que es lo que utilizamos los artistas para el arte. El arte puede servir para ganarnos la paz. Ha sido incluso escogido para realizar un monumento como homenaje a los héroes de la patria en Santa Rosa. Sí, sí. El monumento se llama El Amigo Multimisión de Santa Rosa de Cabal. En Colombia tenemos nuestros militares en la carretera. Cuando tú pasas en el carro, ellos siempre te levantan el pulgar y te saludan. Todos en Colombia tenemos esa cultura de levantar el dedo para saludarlos porque son nuestros héroes de patria. Entonces, fui convocado por un coronel amigo, por una amiga y logramos unir fuerzas para hacer el monumento. Este monumento es también multidimensional, que tú ves de frente y ves al soldado que está saludando con su pulgar. Y cuando giras, ves otra imagen diferente, exactamente, y está la Iglesia La Milagrosa, que es el vitral más grande de Sudamérica. Está el yipao, que es representación de nosotros. Las araucarias, un indígena cogiendo maíz. Y pues el cafetero con la mula y su café encima, que es el simbolismo de Santa Rosa. También regreso a Colombia a colocar la mina, el monumento de la mina, que va a ser de cinco metros, porque ahora están haciendo el desminado y están haciendo un poco de cosas buenas. Además, esta mina es un homenaje a las víctimas, no es un homenaje al ejército solamente, y es una bofetada a los violentos del país. Quizás el escultor tiene una ventaja sobre el pintor, su obra puede estar colocada, la obra pública puede verse en los jardines, en cualquier plaza, una pintura, ¿no? Pues sí, o sea, bueno, que debería, o sea, se puede hacer algo con cristales y demás, digo yo, porque debería ser bueno poder tener pinturas en la calle, que no estén en un museo, que tengas que o pagar o tengas que esperar para poder ver una obra de estas. Sí, hay mucha ventaja. Y puedes expresar muchas cosas más también, porque la tridimensionalidad te da mucha función, ¿no? Volviendo a la manifestación de esculturas en la isla, que se abre el próximo jueves 18, en Andresí, como decíamos, a orillas del Sena, ¿cómo un escultor colombiano es seleccionado para ese evento? Que lleva más de 20 años, o sea. Ya, lleva 21 ediciones en ese momento. Bueno, todo es gracias a un proceso, Culture Coach, y Victoria Zúñiga, ¿sí? Con Fabián Granados. Fabián llega a París, conoce a Victoria Zúñiga, que es mi representante en ese momento, que le agradezco muchísimo todo ese aporte y ese apoyo que ha hecho para que pueda llegar de Colombia a París. Con Culture Coach hemos logrado, ¿sí? Hacer una conexión. Ella ha hecho toda una gestión para presentarse la obra en Andresí. Y, bueno, he sido seleccionado, porque se han presentado mil artistas. O sea, esto es algo muy grande acá en París y son muchos los artistas que quieren participar. Y, bueno, he sido seleccionado gracias a mi obra, ¿no? Que mi obra ha logrado hablar por sí sola, ha logrado mostrarse. Y también a una gestión muy importante, Victoria Zúñiga, ¿sí? Es una representante importante que tengo yo, además. ¿Es cierto que el presidente Santos te ha enviado una carta de felicitación? Sí, sí, sí. Tenemos, pues, él y varios personajes políticos en Colombia que han estado muy pendientes de la labor que tenemos. Imagino que es un honor para ti participar. Claro, es un honor. Para mí es un honor representar a mi país. No represento una corriente política, porque realmente como artista fundamental no tengo ninguna corriente política. Es más, tengo un monumento que estoy preparando para los políticos. Realmente no creo en sus versiones, ¿ok? Imagino que la obra que presentas la has elaborado aquí en Francia o la has traído de Colombia. La hemos traído de Colombia. Es una colección que se llama Danza Cósmica. Tiene que ver con el universo, la conexión del universo con la Tierra. Tenemos un portal cósmico, tenemos triangulaciones, tenemos árboles o cubos cósmicos. La obra la he traído porque, bueno, acá en París no tenía mucho conocimiento de dónde realizar las obras. Igual que es obra que se tiene que soldar, que tiene que estructurarse, pintarse. La pintura que utilizo la mando a preparar. Es una pintura que es bastante costosa, pero es algo que yo siempre he querido tener en mi obra. Y los colores son mi paleta, ¿no? No son colores copiados o algo. Son mi paleta que yo preparo, que yo quiero ver en mi obra. Bueno, hablando de colores, te han sorprendido los colores de la naturaleza y a orillas del Sena. ¿Qué has sentido pasándote por esa isla? Bueno, cuando llegué a Andresía, a Nancy, fue muy diferente porque estábamos saliendo de invierno y estaban todos secos los árboles y todo. Pero ahora que regreso de nuevo, por Dios, es mágico. Estoy, digamos, loco tomando fotos todo el tiempo. Estoy tomando fotos, fotos porque me parece bellísimo el paisaje. Además, el Sena es bellísimo. He soñado con pescar, pero no he podido. Me encanta la pesca. No es extrañar que muchos artistas hayan trabajado a orillas del Sena, ¿no? Franceses y no son franceses. Sí, no, no. Y pues he tratado de buscar esos puntos referentes donde se han realizado estas obras de esos grandes artistas, ¿no? Que me parecería bellísimo poder sacar una foto y después ver el cuadro. No muy lejos, al norte, está Aubert-sur-Oise, donde Van Gogh incluso vivió, no mucho, unos meses, pero estuvo por ahí, dejó su huella pintando, creo que 300 cuadros en pocos meses. Ok, qué bien. Imagínate, ¿vas a quedarte más tiempo aquí en París o te vas a Colombia ya después de la exposición? Después de la exposición viajo, yo viajo el 19 para Colombia de nuevo porque tengo gestiones en Colombia, tengo gestiones con la ONU en Nueva York, entonces me toca regresar a seguir trabajando. Igual me hace mucha falta estar en mi país, pues no porque lo extrañe demasiado, sino porque la creación, siempre estar creando, yo puedo crear en mi cabeza mis obras, pero quiero estar ya en función de seguir haciendo obra, trayendo obra al mundo. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en la localidad de Andresí, a unos kilómetros al norte de París, para hacer también esculturas en la isla en la que presenta su trabajo el escultor colombiano John Fritz. Muchísimas gracias, John, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a ¿a quién? A Suel Kedir y a Julian Leng, a quien han estado detrás de los cristales al cargo de la realización de este programa y enviar también un particular saludo a nuestros telespectadores porque también los tenemos que nos siguen en toda América Latina gracias a la cadena uruguaya de televisión Canal U de Montevideo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención. Les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Soy una neja mía Hoy estamos de cumbia Parece cumbia mía La cumbia del amor 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 Para el amor Tambor 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 Gracias.